¡Funciona! Yo lo haré a la antigua usanza. ¡Ay, ay, ay! ¡Ten cuidado! Lo siento, es que me he venido arriba. ¡Esto no es maíz gallinita! ¡Esto es oro! ¡Oro! ¡Lo sabía! ¡Oro! ¡Aquí hay una más! ¡Ya tenemos una buena montaña! ¡Sí! ¡Y todo gracias a esta gallinita que lo encontró! ¡Ya sé! ¡Le vamos a hacer una estatua de oro gigante! ¡Buena idea! ¡Vamos, chicos! ¡Cuanto más oro, más grande será la estatua! ¡Bien! ¡Ese oro es para mí porque... bueno, porque lo quiero! ¡Gatitos! ¡Es la hora de la catástrofe! ¿Qué? ¡Hola, alcalde Hamdinger! ¡Me preguntabas si necesitabas ayuda! ¡Bueno, alcalde Hamdinger! ¡Me alegro de verle echando una mano para hacer la estatua de oro de chicaleta! ¡Como me iba a negar a colaborar en esta buena causa! ¡Que será una estatua de oro para mí! ¡Eh! ¡Mira esto! ¡Es un diamante! ¡He sacado la cacerola y ahí estaba! ¡Un diamante! ¡Un diamante! ¡Genial! ¡Por supuesto! ¡Como estamos en su zona, tío Otis! ¡El diamante es suyo! ¡Cuidado! ¡Esto no es un diamante! ¡Es un caramelo! ¡Sabía que había algo raro! ¡Alcalde Hamdinger! ¡Rápido, chicos! ¡Seguidme! ¡No hay que perderlos de vista! ¡Se están alejando! ¡Chase, necesitamos tu dron! ¡A la orden! ¡Dron! ¡Lanzamiento! ¡Ya los veo! ¡Mas de brisa! ¡Ki-ja! ¡Más de brisa! ¡Ki-haa! ¡Y a casi en casita! Están llegando a su escondite. Rabel, ve a la otra carretera. Rocky, necesitamos tu gancho. ¡Exo, Raider! Hogar, dulce hogar, pequeños. ¡No olvidéis el oro! ¡Ajá! ¡Se han dejado el oro! Rocky, desengancha la carretilla. ¡Ya mismo, Raider! ¡Pinzas! ¡Es tu turno, Rabel! ¡Rabbel, a toda máquina! ¡Cuidado, Yamajo! ¡Diana! ¿Qué tal si nos revolcamos en nuestra montaña de oro? ¡Ah, bien! ¿Dónde está? ¡Se ha quedado fuerte! ¿Qué? ¿Dónde está mi oro? ¡Oh, ya lo veo! ¡Patrulla canina, todos a una! ¡Empujad! ¡Se están escapando! ¡Yo merezco tener una estatua! ¡Bienvenidos todos a la inauguración oficial de... ¡Está bien! ¡Los chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonita! ¡Bien queda! ¡Ay, le encanta! ¡Gracias, Tío Otis! ¡Gracias, Raider! ¡De nada, alcaldesa! ¡Recuerde, si nos necesita, la ayudaremos un montón! ¿Cinturón? No, gracias. Mis viejos tirantes todavía funcionan muy bien.